En esta aventura nos trasladamos hasta el departamento de Granada. Compartiremos con nuestra conductora invitada y aventureros extranjeros para conquistar la cima de un volcán. Bienvenidos amigos aventureros, hoy nos encontramos en otro episodio de Grabo Tu Aventura. Yo soy Xenis Palacio y hoy los estaré acompañando a este gran recorrido que nada más ni nada menos estamos a 45 kilómetros desde la capital. Hoy nos vamos a dirigir hasta el volcán Bombacho, así que ustedes acompáñenme. La conductora de esta aventura será Xenis Palacios, extrovertida adolescente muy talentosa, cuyo principal logro ha sido coronarse como Miss Team Nicaragua 2016, quien pondrá a prueba sus dotes de aventurera. Parecerá que no me bañaban, pero se lo juro por Dios que sí me bañé. Amigos aventureros, ya nos encontramos en el departamento de Granada. Ya solo estamos a 6.5 kilómetros de llegar a la falda del volcán Bombacho, en donde dejaremos nuestro vehículo y luego continuaremos nuestra aventura a pie. Así que síganos acompañando en esta maravillosa aventura. Luego de un par de kilómetros por caminos rodeados de naturaleza, llegamos a la entrada de la reserva volcán Bombacho. Desde aquí, las personas pueden iniciar el ascenso caminando, en camiones de turistas o en vehículos 4x4. Estamos esperando a tiendas y por subir. Y pues qué más. Estamos esperando una bonita esperanza. Pero todo vale la pena, yo sé que sí. Debido a la larga fila, la espera se ha prolongado. Por lo tanto, la belleza de este volcán atrae muchos aventureros nacionales y extranjeros, pero intentaremos pedir acceso especial. ¿Cómo te fue? No está hasta descanso. Y mira esta mañana, el señor. Como dato curioso, las señales emitidas por antenas telefónicas instaladas en la reserva empiezan a afectar la calidad de audio de nuestras cámaras. Estábamos intercambiando culturas aquí con unos españoles que se nos van a sumar a nuestra gran aventura de subir el volcán Bombacho. Estábamos en el tránsito, empezamos a hablar con unas chicas que eran suizas. Estábamos hablando a esa edad, nos preguntan qué edad tienen, nos decimos 22 tal, y realmente nos dicen que tienen 30, 28. ¿Cómo se piensa que los españoles son tan altos? ¿Concretamente? ¿Nos notas acento? Sí. ¿Nos notas acento? Sí. Súper raro. Luego también es que España es muy grande, entonces no es lo mismo el norte y el sur. Claro. Ahora es muy del norte y yo soy de la otra junta del sur. ¿Saben qué significa Pritz? No. Es como un amigo. ¿Qué nota Pritz? Pritz. ¿Y qué nota es como hola? Hola. ¿O qué onda? ¿O qué onda? Ah, ¿qué onda? Sí se podría decir. Eso es como hermano. Eso es como tío. Es un tío aquí. ¿Y a huevo qué significa? A huevo es como cierto. Así. Sí, sí. A huevo también se dice. A huevo. O sea, decirlo con huevo aquí es como ajá, sirve fuerte. Vale, vale, con huevo. Verga en España es una cosa completamente diferente. ¿Qué verga ya? Aquí también. A huevo. A huevo. A huevo. A huevo. A huevo. A huevo. Así. No pasa nada. Nos hemos acoplado a la picafe. Y así fue nuestra particular forma de socializar. Ahora los aventureros somos más. Y ahorita estamos en Café Las Flores, en donde hay una espectacular vista de nuestro bello país. Pronto van a ver algunas personas que estuvieron con nosotros y para eso tienen que estar pendiente de todo lo que va a pasar en este preciso momento. Perteneciente a la familia Palacio, esta finca cafetalera funciona desde finales del siglo XIX. Aprovechando el clima y la altura de este majestuoso volcán, producen café de alta calidad. En esta finca se produce el aclamado Café Las Flores. Vendenciente a la montilla de distancia que nos dá la medicina de la familia Palacio. Para la madera de el salario para la familia Palacio, este es un 모�buloso. Para la madera de lo que va a pasar en este caso. Cuidado, se va a pasar en este caso. Si te va a pasar en este caso. La madera de los lindos de la familia Palacio, esta creación es un granito de la familia Palacio. La madera de los lindos de los miedos, debe ser sanado una pasacre. ¡Gracias!